Alex ¿Qué haces acá? ¿Cómo has podido hacer algo así? ¿Ser tan fabuloso? Es nacimiento Y encima te haces el gracioso Ja, extrañaba hablar con vos Pero no tengo tiempo, ahora... Andate No me voy a mover de aquí ¿Ah no? Porque si llega a venir mamá y te ve... ¿Por qué lo has hecho Alex? No sé de qué estás hablando y tampoco me interesa, así que... Si no te vas vos, me voy yo Sé que fuiste tú Me estoy cansando de tus adivinanzas ¿De qué se me acusa ahora? Has puesto ese cartel en frente de la casa de Vía No intentes negarlo Yo no sé nada de ningún cartel, ni tampoco sé dónde vive Vía No te cansas de mentir Lo que me cansa es que se me acuse de algo que yo no hice A ver dónde están tus pruebas entonces Ahí tienes la pintura que has utilizado Mira, primero, yo no gastaría ni media lata de pintura en uno quizá Y segundo, esas latas de pintura son para mi video A mí no me engañas Y no voy a dejar que le hagas más daño ni a Vía ni a su familia Los que nos hicieron daño fueron ellos ¿Cuándo te vas a dar cuenta? ¿Qué está pasando acá? Alguno que nos explique por qué se están peleando Pregúntale a él, él empezó, yo no tengo nada que ver ¿Es cierto eso? ¿Qué haces acá, Manuel? He venido a hablar con Alex Ha puesto un cartel en frente de la casa de los Urquiza Acusando a la hermana de Vía asesina ¿Qué? Alex, ¿por qué hiciste eso? Yo no hice nada, que es todo invento de él y de esa Urquiza ¿Sí? ¿Y por qué tienes las latas de pintura? Te falla la memoria, vos, ya te dije que son para mi video Qué casualidad Que justo cuando aparece el cartel en la casa de los Urquiza Tú tengas latas de pintura Alex, esto es serio ¿Cómo le van a creer a él antes que a su propio hijo? Manuel, ¿nos puedes dejar así? ¿Podemos ser tranquilos? Esto no va a quedar así Ahora que estamos solos, es mejor que nos digas la verdad Pero ya te dije que yo no tuve nada que ver No puedo creer que desconfíen de mí Igual vos sos el único en esta familia que se atreve a decir la verdad